¡Solva! ¡Solva! ¡Uuuh! ¡Gracias! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Solva! ¡Jajajaja! 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 ¡Venga, hasta luego! ¡Vamos! ¡Jajajaja! ¡Solva! ¡Solv! ¡GH! ¡H! ¡Hola! Jajajajaja ¡Jajajaja! ¡ HOLA! ¡Hola! ¡Hola! ¡Vamos! ¡No os... ¡Si hayan algo... ¡Noo! en esta donde te llevas ay 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 woooo no me jajajajaj no me jajajajaj hay menos superino es un 10 ay anda que hola solo en ¡Suscríbete! 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 ¡¿Qué pasó, wey?! ¡Jajajajaja! ¡Puta! ¡Mira dónde está! ¡Ay, qué me dejo la puta! ¡Escóndeme! que te lo ha faltado esto es cogerá un poco otra vez ahora eres más fuerte la matación la matación la matación ay ala solo ante la galera un médico un asesino un disparo quien más va por ahí muy bien ay pobrecita si victoria victoria crens locación completada no 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 viernes en aqui ¡Gracias! 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 ¡Ah! 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 ¿Tú me dices? ¿Squilea? ¿Squilea? Yo esquileo ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahora no! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Oye! ¡Aaah! 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 ¡Uni-os a mi! Esas llamas con la unidad Soy un fanatic Yushin no eres hanko Uy yo porque no Ahora lo está grabando Si lo ha matado yo Vaya timo Vaya timo Que hay Los atacantes llegarán en 30 segundos Esto va a ser panco Menesca Tetón chorizo Un tío del otro lado Si no gana Le denuncio la cuenta Toma el porco He copido la pantalla y todo Cinco Que serda que eres Tres Pa' que no te caes un adiós De merci pa' variar Si me levantas ca' su perra Esta me la vas a pagar Te conozco el yata tirando peloticas Víralo, víralo Como está pegando Que fuerte Que fuerte Todo es quieto No Es la carga Subió Dejate ¿Qué? ¿Qué pasa? Mis ojos lo ven todo Justo lo que me refueron ¡Gracias! ¡Jajaja! ¿Cuánto tiene? ¡Oraaa! ¡Madre de Dios! ¡Paola! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!